Amigos, ¿cómo les va? Esta vez les venimos a decir que hay un nuevo integrante Pony. ¡Adelante, Pinky! Se llama Sapphire Joy. Adelante, Sapphire Joy. Mi inglés es muy malo, lo sé. Hola, yo soy Sapphire Joy. ¡Habla bien! Hola, yo soy Sapphire Joy y nací en el Imperio de Cristal, por eso estoy brillante. Pero la mayor parte está ahí, pero alguna parte de mi familia se mudó a Pony Hattano. Y ella decidió venirse con nosotros. Sí, porque necesitaba encontrar... Me escuché muy raro, ¿verdad? ¿Qué estabas diciendo? Que me tenía que venir para acá... Ah, mi cabello es morado más claro, solo que la cámara nos ha presionado. ¡No! ¡Mis gallos! Hashtag, mis gallos molestos no me dejan hacer nada bien. Si el video les gustó, denle like y... ¡Suscríbanse! ¡Hasta la próxima! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No me tiraste! Lo siento por no terminar la oración, es que estén nerviosas. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!